Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Gabriel Muy bien, ¿cómo te llamas? Me llamo Rafael Muy bien Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Gabriel Me llamo Gabriel Me llamo Gabriel Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Gabriel.